Buenas tardes, yo traía otra idea del acto de hoy, pero al llegar, bueno, me habían mandado por escrito, pero como yo no hablo los escritos muchas veces, ahora todo el mundo lo ha dado por escribir ahí, y está uno en 27 grupos y no te da tiempo a hacer nada nada más que leer y contestar, leer y contestar, y se nos pasa el tiempo leyendo y contestando y no hacemos nada, porque claro, leer y contestar, no hacemos nada, pero bueno, lo que me han dicho los compañeros o las compañeras, que explicar un poquito, bueno, la experiencia mía personal, el por qué yo me metí en política, el por qué en Podemos, un poco de mi vida, y la verdad que me da un poco corte, pero bueno, yo iba a hablar un poquito, que al final tendré que hablar un poquito de Andalucía, de nuestra tierra, que sigue siendo la cenicienta del Estado, que sigue siendo, está siendo pisoteada, ultrajada, y hace falta que esta Andalucía seamos capaces de levantarla alguna vez, hay que levantarla alguna vez. Yo tengo que decir que, bueno, yo soy de esos niños como yo, millones de niños, en el mundo millones, en España no tantos millones, pero bueno, también un montón, que viene de una familia pobre, de jornalero, y que, bueno, pues que a los ocho años me tuvo que empezar a trabajar, ¿para qué? Para mantener la familia. Antes la familia normalmente traía muchos hijos, sobre todo no porque no hubiera televisión, esas cosas, sino porque era un complemento de ayuda a la familia. El momento que te ponía un poquito grandecillo, a trabajar. Y yo empecé a trabajar, pues con ocho años, ahí en aquel lado, un poquito de San Luca de Barrameda, para aquel lado, cercano al Coto de Oñana, donde se han quemado esas diez mil hectáreas de tierra, lo que le llaman las marismas del arroz. Ahí me trasladaron mis padres con tres meses, yo nací en Campillo, en Málaga, y me trasladaron ahí. Y ahí, bueno, cuando tenía ocho años, pues me pusieron a trabajar. Mi padre me dice, Diego, ¿tú quieres trabajar allá? Digo, claro, hombre, yo quería ser un hombre. Y mi madre me compró unas apalgatillas de goma, de tela, porque yo no tenía zapatos, siempre escarzo, como es normal en aquella época, y la guardé bajo la almohada, las zapatillas. Al día siguiente, mi padre no me llamó siquiera, estaba yo pierdo como un reloj. A las seis de la mañana, que a mí que me metía mano, de sol a sol. Porque a mí me tocó cuidar las planteras de arroz para espantar a los pájaros que se comían la plantera. Y a mí me dieron un latón, y pegando latonazo, tordillas, para un lado y para otro, a espantar a los pájaros, porque los pájaros puñeteros comen tordantes, tordillas, no comen una hora determinada. Y cuando llego por la mañana, yo estaba despierto. Al día siguiente, a las seis de la mañana, estaba yo con un reloj. Pero al tercer día ya no me quería yo levantar. Ya no me gustaba a mí la plantera, ni pegar latonazo, ni trabajar, ni nada. Y le dije yo a mi padre, digo, paja, ya hay que levantarse todos los días a esta hora. Dice, ya íbamos de la palabra y eso hay que ir todos los días. Bueno, pues todos los días a trabajar. Me daban treinta pesetas. Treinta pesetas. Claro, con ocho años, en un rancho, en un campo, pues ni había maestro, ni había escuela, ni yo he hecho la primera comunión, ni nada. Porque, bueno, no porque tuviera conciencia de eso, yo porque allí en un rancho, pues ya estaba, trabajaba toda la historia. Y esa fue fundamentalmente vida, a partir de ocho años, trabajando, como siempre. Nosotros somos una familia numerosa, muy grande. Éramos tres hermanos, quedamos vivos todavía diez, pero éramos tres hermanos. Y de una familia con bastante dificultad económica. Entonces, claro, todo el mundo intentando de apechugar. Yo me crié con los señoritos. Entonces, la película es de los santos inocentes. No sé si la habéis visto. Pues la verdad es que es un reflejo porque yo he vivido eso en mi vida, ¿no? De irle a los señoritos por la cacería, de meterme en el agua, de estar con escarcha en enero, cogiendo los pájaros que mataban en el agua. Tenemos que tirar al río Guadalquivir porque al niño del señorito se le caía la caña de pescada y yo me tenía que tirar por ella. En fin. De ir llamar al marrocio de criado, de ponerme como si fueran una especie de perro a 20 metros y ellos comiendo a los señoritos cuando terminaban la cacería y yo a 20 metros retirado sin poder. comía absolutamente nada. Bueno, recuerdo una vez que me llevaron a la playa porque decía que yo iba ahí con la hija, que bueno, que yo era amigo de la hija y tal y cual, pero cuando llegué allí a la playa del rocío, de esto estoy hablando hace justamente, tenía yo 6 o 7 añillos por 50 y tantos años. No había casa en el rocío. Era cuatro casitas y la playa es virgen. Había cuatro cositas hechas de paja, de pasto, en fin. Y me acuerdo que me mandaba a mí el señorito por unos helados, que yo no lo había visto, un helado no lo había visto yo nunca. Y me mandaba por helado, pero para comérselo es, a mí no me compraba ninguno. Y a mí me se iban los ojos detrás del helado. Y había una mujer con un estuche, con una cartera así negra, la abrió, me llamó y me dijo, ven a cariño, y me dio un duro cinco pesetas y compro tú un helado. Seguramente aquella mujer también pudiente, tendría dinero, pero le estaba dando tanta vergüenza de la humillación que me estaba haciendo pasar, mandando por los helados para todas las familias y a mí no me compraba. Bueno, la verdad es que yo he vivido todo eso con los señoritos y he visto como en una plaza de toros, entiendo también de toros porque estaba en la plaza de toros al cuidado de la ganadería de toros bravos. Cuando se hacían los tentaeros, los tentaeros era cuando hay que tentar las vacas, es cuando hay que poder en prueba las vacas que son bravas y las que son manzas. Las que son bravas, pues las de ambas madres y las que son manzas, pues las manda al mataero. Entonces, en el tentaero. Y cuando llegaba el mes de diciembre, pues a todos los trabajos del cortijo, el señorito, los señoritos, pues tenían que torear una vaca para reírse de ellos, de todos los trabajadores. Había que torear una vaca y le daban un paso dodo a la vaca y le daban ya una bolsa con los mantecaos, con el polvorón, con la botita aguardiente, con esas cosas. Y yo recuerdo, bueno, que mi padre era el responsable del cortijo, era el capatá, el mayoral, llevaba los toros de corrida afuera y tal. Y claro, el hombre, el señorito, para que respetara un poco más mi padre, pues no lo mandaba a torear. Y entonces, en la plaza de toros, en el parco, que estaba yo también en aquella ocasión en el parco, pues me dice, bueno, pues Diego tiene que torear la vaca. Y yo tenía, bueno, yo qué sé, seis o siete años, una vaca, torear una vaca, ¿no? Y bueno, y empezaban los señoritos a decirte, viva la Virgen de Rocío, viva la banca Paloma, porque el Diego es el torero más grande del mundo, porque es un valiente. Me levantaba la mora y yo en busca de la vaca, ¿no? Cagao hasta las trancas, ¿me entiendes? Asustadito, porque bueno, a mí no me gusta la vaca. Ni yo iba a ser torero ni a mí no me gusta eso. Bueno, pues toda esa realidad la he vivido yo. Después ya, a los once años, me trasladé al coroní y ya con dieciséis años, murió mi padre con cuarenta y nueve años, me quedé al calgo de siete hermanos, más chico que yo. A mí la segunda hermana mía, la llevo yo cinco años, yo tenía dieciséis, diecisiete años, pues ya tenía once o doce años. De atrás ya siete. Entonces recuerdo que yo iba en el molino de aceite a coger la aceituna, a trabajar en el tema de la amortulación del aceite, pedía el turno de noche para del día irme a rebuscar aceituna, para meter dos jornales en mi casa, porque en mi casa no entraba nada más que el jornal mío, con siete hermanos. Entonces pasábamos necesidades. Y más recuerdo que estaba yo en el molino y por la mañana me iba a rebuscar y me cogió un guardia civil, la guardia civil cogiendo aceituna y me pegaron. Por coger aceituna, rebuscar aceituna. Me pegaron, me llevaron al cuartel, me tuvieron todo el día como Jesucristo allí con la cura cuesta. Y después ya, en el año setenta y cuatro, setenta y cinco, pues la inquietud de un chavo joven, que no tenía nada de política, pero la realidad social de ganar trescientas pesetas, de trabajar ocho horas, de abusar tíos en los cortijos, pues empezó a crearnos una inquietud a un grupo de chavales jóvenes, de que esto no podía hacer, de que había que pedir más salario, de que había que quitar una hora de trabajo. Y empezamos a hablar nosotros en las reuniones, en plan clandestino, nos reuníamos allí un poquito nosotros, donde nos parecía, y empezamos a crear, bueno, la conciencia política. Y en el mismo año setenta y seis, a mí me metieron en la cárcel, en el año setenta y seis, bueno, me cogieron, me metieron en la cárcel, en el mismo setenta y seis me cogieron en Cantillana y me dieron una paliza a la Guardia Civil, todos los días pegándome, todos los días. Llego a la Guardia Civil, le dice el sargento a uno que le dice a un Paco Largo, que era muy malo, un Guardia Civil, dice, venle pegando a este hostia mientras vengo yo. Yo creí que era de broma, yo digo, esto era una fanfarronada del Guardia Civil. Venga, no me quiero ni acordar. Tordía, pegando, ¿no? Absolutamente Tordía. Bueno, cuando llegó el año setenta y seis, que ya había estado en la cárcel, que me jugaron por lo militar, porque todavía no había estado la democracia funcionando y tal, pues la verdad que esa inquietud dio como resultado que nosotros conocimos a gente de Marchena, a gente de Morón, gente de Lebrija, y formamos el Sindicato Obrero del Campo. Primero Comisiones de Jornalero y después formamos el Sindicato Obrero del Campo. Tuvimos una reunión en Antequera el 1 de agosto del año setenta y seis y allí les dimos el pistoletazo de salida a lo que fue el Sindicato de Obrero del Campo, que después, en el dos mil siete, ya, pues, se trasladó al Sindicato a constituir el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Yo, durante todo tiempo, desde el año setenta y seis, que se fundó el Sindicato, en el ochenta y cuatro me eligieron en Villamartín, pues los de Casi, en el Congreso del SOC, me eligieron por Secretario General del Sindicato y estuve de Secretario General hasta el dos mil, hasta mil novecientos noventa y cinco, hasta el noventa y cinco, que dimití. Me presenté de alcalde en mi pueblo y gané las elecciones. Estuve diez años con mayoría absoluta, dimití a los diez años. Y dimití a los diez años porque otra vez los compañeros querían que me retomara el Sindicato, porque se había debilitado, se había un poco y, bueno, aglutinaba ya a todo el mundo y, al final, dimití del Ayuntamiento, que me faltaban dos años para terminar la tercera legislatura, dimití del Ayuntamiento y me presenté como Secretario General del Sindicato, me apoyaron por unanimidad y seguí al frente del Sindicato. Después me eligieron portavoz nacional del SAC en el 2007, hasta que, bueno, ya hace dos años dimití y hay otro compañero. Un poco esta en mi vida, sí, un poco personal y política. A partir del año dos setenta y ocho, que ustedes, año setenta y ocho, estamos hablando de la Constitución del año setenta y ocho, ¿no? Que han pasado cuarenta años, prácticamente, o casi cuarenta años ya. A partir del año setenta y ocho, pues, se ocupan Andalucía en las primeras fincas, en las primeras fincas. Coto de Borno, Pillar Martín, la parte del Coroní, la parte de Granada y a mí el año setenta y ocho, veintiocho de febrero del año setenta y ocho, cuando ocupamos la finca, me detuvieron a mí en Motrín, Granada. Me mandaron allí a ocupar una finca a la vera de la playa, que me detuvieron allí en Granada. Poco tiempo, tuvieron cinco o seis horas y me pusieron en libertad y toda la historia. Pero, a partir de ahí, bueno, pues, nosotros hemos formado parte del Sindicato del Campo, el Sindicato del Campo creó una organización para poder presentar las elecciones municipales. Sí, todos los partidos que eran sindicatos, ¿no? Pues el sindicato creó un partido. Sí, al revés. Todos los partidos crean la correa de transmisión que son los sindicatos. Nosotros, el SOC, creó la CUS, la Candidatura Unitaria de Trabajadores. ¿Para qué? Para presentarnos a las municipales. Y nos presentamos a las municipales y tuvimos nueva alcaldía, tuvimos ciento sesenta, ciento setenta concejales y empezamos a tener una realidad en Andalucía. Después, la CUS se integró en Izquierda Unida y empezamos a trabajar conjuntamente con Izquierda Unida porque Julio Anguita nos llamó, estuvimos reunidos con él, nos dio esto de la convocatoria por Andalucía, nos pareció un poco aquello bastante aceptable y firmamos el protocolo, igual que el Partido Comunista, firmamos la unidad con Izquierda Unida. Después, a lo largo del tiempo, pues Izquierda Unida, bueno, no nos satisfacía. Entonces, empezamos a ver que había un poco de deficiencia, que había mucho apegamiento al PSOE, que era la muleta del PSOE y nosotros queríamos apartarnos de un partido, el Partido Socialista Obrero Español, que no es más que un partido neoliberal, que no trae nada nuevo, por mucho que se recambie y por mucho Pedro Sánchez y por mucho que se le diga, pero es un partido de la burguesía a nivel del neoliberalismo europeo y que eso no va a aportar mucho, a no ser que sea una cuestión de táctica para Perú, el tema del PSOE sabemos lo que hay. Y por eso nosotros, al final, pues veíamos que este proyecto, el proyecto de Podemos, era una incursión en la política importante porque Podemos no era el invento de nadie en concreto, porque mucha gente se quiere apoderar de este proyecto y este proyecto no es de nadie. Este proyecto puede que sea, y de hecho lo es, del 15M, puede que sea de la marcha de los mineros, puede que sea del barrio Gamonal, puede que sea de la lucha del SAC y las ocupaciones de fincas, de las mareas, tanto educativas como sanitarias, de las plataformas contra los desahucios, de todas esas luchas había un malestar en la sociedad y ese malestar de la sociedad surgió Podemos no hay que quitar la inteligencia o el acierto de varias personas que dijeron vamos a montar Podemos. Yo estuve reunido con Pablo Iglesias antes de montar Podemos en Madrid y me plantearon de conjuntamente con él empezar este proyecto. Y yo le dije que no podía porque estábamos pendientes de las marchas de la dignidad que se metió un millón de personas o más de un millón de personas en Madrid con aquella gran movilización y yo no quería utilizar políticamente las marchas para pagar el salto a la política. Y por lo tanto, por eso no participamos desde el primer momento en este proyecto. Después, nosotros como organización dimos el paso para formar parte de Podemos. Bueno, y por eso estamos aquí y por eso fundamentalmente estamos apoyando. Y yo creo que tanto a nivel del Estado como a nivel de Andalucía hace falta darle un revulsivo a todo. Yo sé que hay muchas personas que pueden entender que las cosas cambian como un fenómeno natural, como una cosa natural de la vida, pero las cosas cambian si hay fuerza suficiente para hacerlas cambiar. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si queremos cambiar la realidad económica, social, política, hace falta un empuje importante de la ciudadanía. Hasta ahora, este proyecto que ha tenido 5 millones de votos, hace falta otros 5 para poder influir realmente en la política, tanto en el Estado y sobre todo en Andalucía, que tenemos un partido que lleva gobernando 39 años. Desde el primer presidente preautonómico, Placido Fernández Viaga, pasando por Rafael Curedo, por De la Borbolla, por Chávez, por Guiñá, y ahora por la Susana, pues resulta que este partido lleva en Andalucía 39 años. Y por salud democrática hace falta dar un empujón importante y ganar las elecciones. Fíjense ustedes que en el año 77, 4 de diciembre del año 77, que muchos de vosotros y vosotras habéis nacido después, pero otros de los que estamos aquí sabemos de los que estamos hablando. Yo estaba cogiendo algodón en Trajano, en la guerra de Lebreja, y paralizamos ese día todos los tajos y nos fuimos a la manifestación de Sevilla. Aquella fue una manifestación impresionante. Nunca ha habido en Andalucía un acontecimiento de esas características. Sí, el pueblo entero en la calle, no solamente en Sevilla, sino en todas las provincias, defendiendo el derecho a no ser menos que en ninguna otra territorio del Estado, menos que Galicia, Cataluña o el País Vasco. Sí, queríamos ser como la que más, Andalucía. Pero mucha gente se olvida que la gente que fuimos allí, no solamente fuimos a Sevilla o a Cádiz o Granada, a otra provincia, para que Andalucía no fuera menos que las que más, sino que queríamos acabar con la inmigración, con el paro, queríamos reforma agraria, no queríamos estar en la pobreza, no queríamos ser la última, no queríamos tener las pensiones más baratas, no que teníamos que tener una sanidad peor que otros lugares. Nosotros luchábamos por la Andalucía profunda. Nosotros no estábamos luchando por la Andalucía de la Pandereta o de otro acontecimiento, estábamos luchando por la Andalucía profunda. Y claro, 39 años después, me voy a permitir que os diga que 39 años después, la brecha de Andalucía con el resto del Estado sigue creciendo. No se trata de que no hayamos evolucionado, sino hay que tú comparar la evolución con Europa y con el resto del Estado español. No vayamos a compararnos con Marruecos o con la parte, otra parte de África. Nos tenemos que comparar en el territorio donde vivimos y donde estamos. Y la brecha sigue. Nosotros tenemos 70 euros las pensiones más baratas que el resto de España, tenemos menos camas por habitante que en el resto de España, tenemos casi 10 puntos por encima del paro a nivel de todo el Estado, tenemos la situación de pobreza más grande, tenemos la situación de marginación más grande, tenemos el fracaso escolar más importante, la infraestructura, etcétera, etcétera. Y se gusta que han pasado 39 años. Por eso, en esta ocasión, que se cumple el 40 aniversario, 40 aniversario de aquel año 77, donde incluso tuvimos la mala suerte de que un compañero fuera asesinado ese día, García Caparró en Málaga, yo creo que nos pertenece por decencia, por convencimiento, por orgullo personal y colectivo de que esta tierra la tenemos que recuperar. Y si nosotros este año, en diciembre, el 3 de diciembre, que es domingo, porque el 4 es lunes y no es día festivo, somos capaces de sacar un millón de Andalus y Andalus y a la calle, le estamos dando ya el carpetazo a un gobierno que ha olvidado esta tierra y que solamente la utiliza para el tema del voto. Eso es muy importante. Se están creando plataformas en todas las ciudades. Se están haciendo reuniones ya por todo sitio. Hay que preparar fuertemente. Si somos capaces, repito, de sacar un millón de personas a la calle para defender Andalucía contra el paro, contra las miserias, por el techo, por el trabajo, por la dignidad, por la coherencia, por todo. Si somos capaces de sacar toda esa gente a la calle, seguramente la Susana y el PSOE también tendrán los días contados porque es importante eso. Llevan mucho tiempo gobernando de espalda hoy al pueblo. Sí, han convertido Andalucía en un chiringuito. De todo lo que forman en Andalucía, todo lo que organizan Andalucía es para contratar estómago agradecido. Las vías verdes, los consorcios, las fundaciones, las diputaciones, todos son enchufes que tienen. Es decir, tienen agarrado a la gente por la barriga y hace falta que Andalucía despegue. Andalucía no puede seguir siendo tal como está. Y por eso es muy importante que Podemos se implique en el 4 de diciembre. Y se implique, ¿cómo? Trabajando, remangándose, yendo a las reuniones de los distintos colectivos, convocando plataformas en las ciudades, plataformas en los pueblos, intentar que todo el mundo, que todo el mundo, y todos los colectivos, las asociaciones, los sindicatos, los partidos, caminemos todos juntos para ese 4 de diciembre, 40 aniversarios, para recuperar nuestra tierra, Andalucía. Eso es fundamental. ¿Qué es lo que estamos nosotros? ¿Me queda mucho tiempo? ¿Ya la ha terminado? Vaya. Bueno, déjenme un poquito. Y termino, un minutito, termino que es muy importante. Yo creo que mucha gente entiende la política para servirse de la política. La política la tenemos que entender como una devoción, como el servir a los demás. No servirnos de ella, servir siempre a los demás. Primero en el sacrificio, últimos en el beneficio. Si queremos cambiar el mundo y queremos una sociedad más justa, también nosotros, nadie nos impide que en el sistema este del libre mercado, capitalismo, nadie nos impide que seamos honestos, que seamos prudentes, que seamos generosos y generosas, que no luchemos por ningún privilegio y que realmente la política la utilicemos como la herramienta para cambiar las cosas, los sistemas, injustos. Y eso es muy importante. Política como los misioneros, esos que se van por ahí no piden nada a cambio. Política como esas congregaciones de mojitas que cuidan nuestros abuelos en las residencias de ancianos y no piden nunca nada a cambio. La política para servir a la gente y al pueblo. Si no, es muy importante porque hay gente que dice, bueno, yo estoy en política, pero como estoy en política, en el salario, en el privilegio, no. Porque tú puedes estar en política y el 80% de la población gana un salario y tú no puedes ganar tres veces más que ese salario. porque entonces tú no representas al pueblo, tú no representas a los parados, tú hablas el nombre de los parados, tú hablas el nombre del pueblo, a ti te podrán votar, pero en el fondo no lo representas, no eres de los suyos, te conviertes también un poco en casta, te conviertes un poco alejado del pueblo, de la gente. Y es muy importante estar cercano a los que decimos representar y además tenemos que estar muy cerca con nuestro lenguaje, con nuestra práctica del mundo que queremos construir. Si queremos construir otro mundo, mucho más respetable con la naturaleza, con el medioambiente, mucho más generoso con la gente, mucho más igualitario, empecemos a ponerlo en práctica, que eso es muy importante. Yo creo que eso lo tenemos que nosotros poner en práctica en Podemos. Muy importante una fuerza política de gente joven recogiendo también todo lo válido porque mucha gente dice no, es que esto ya somos mayores, esto viene de viejo, pues los viejos esos son muy importantes que lo tengamos en cuenta y mezclarlo con esa nueva generación que ha llegado a Podemos con mucha sabiduría, con mucha capacidad, con mucha inteligencia, con mucha formación y eso es muy importante. Pero mezclemos todo eso y hagamos realmente un movimiento plural porque la sociedad es muy plural, plural, pero con el objetivo claro del mundo que queremos construir. El mundo que queremos construir tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de las plantas y de los animales. Tiene que estar al servicio de eso y tenemos que luchar por ello. Por eso invito que no solamente estemos dispuestos a hacer reuniones para cuando llegan para cuando llegan las elecciones sino a constituir 41 círculos en 41 pueblos que tiene la provincia y todos los barrios de Cádiz y todas las ciudades porque igual que la iglesia tiene capilla en todos los sitios, nosotros también tenemos que tener nuestra capilla en todos los lugares. Por eso invito a eso, a reflexionar, a trabajar y a crear esta fuerza, una fuerza de cambio real. Buenas tardes y ánimo a todos y a todas. Gracias.